Bueno, bienvenidos a la partida de Nil, ahora estoy haciendo la presentación A ver... Quien... Me saco... Me saco el mismo Bueno, a ver... Según tú, has mejorado Según yo, he mejorado Ahora lo veremos No sé si mejoramos muy poco Pagando a la banca Si has cambiado Si has cambiado cartas Has mejorado en base a la teva La teva estrategia de ganar No sé Venga, a ver... Protegí a los bosques A ver... A ver... Me interesa eso... Oh, una carta más Y... Me riesco a cambiar de carta ¡Ouch! ¿Eso quiere decir que no es bueno? ¿O qué? Es buena, pero no... No al al turn que toca Bueno, es cierto ¿Por qué no apunta el pánico? A ver... Pues... Pues... ¡Listo! Oh, perfecto Un totem Un totem Estupendo provocar Muy bien, comencemos bien A ver... Fantástico Venga, Nil A ver... Venga, Nil Venga, Nil Tot es comenzar Amb tranquilitat I anar fent Perfecto A ver... Perfecto A ver... Yo te ataco tú directo Ya, me es igual 2-2, 3-2, 6-2 Me es igual A ver... Pues ahora le tunaré a esto ¿Necesitas mi bendición? ¿Necesitas mi bendición? Bueno... Quizá, pero yo sí Pues sí Y... ¿Qué facs más? Pues mira... ¡Ah, ya no me ha dado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papi me ha dado la pinta! ¡Ah! ¡Ah! Tranquil, que tienes 25 vidas encara Y el druida... Y el druida regenera, creo De cartas de regeneración de vida ¡Yo tengo lo que tengo! ¡Ah! Estoy enseñando una Que te la paso per davant A ver... ... ... ... ... 4... mbre ... ... 3... ... 9... Lo que me es odio es el maná Que quieres tirarدة caderas, pero también tienes el maná ¡Que hacer?! ¡ ... vale, chachi, 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 así, vale, a prender por cul, uuuu, 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 patapum, venga, davant, muy bien, va, que en tres días, eso se aprende rápido, no me ha pillado, no me ha pillado, no me ha pillado, esto, 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 esto. No, no, si está listo, está listo, tú, no, y después, no. Venteby, v опер acogradores digestivos, broma, si, lo hago, ¡ah! - Ah, yo, mí. si la hora y crey que es momento ya y a sobra para que el que fa no me ataca hace algo al morir a interesan último aliento, añado una pieza de repuesto a tu mano te recordas lo que era la pieza de repuesto? la verdad es que es una carta que al bot de una o un punto de vida o un punto de defensa me pregunto un jalal es ver enemigo o fe un punto de... bueno ten, ya esta, me dios que esta tu cat jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajaja a mira, es interasar dos temerites ...interesarme, vale ...¿cuál es la ruta de vuelo? no se pues denme ...elementos guiandes y listo? ayer y dos veces no no vale es que no sabía que hacer si si ya ya es que no habría de haber hecho todo el abrazador si no me equivoco lo que me harás ahora no me anotará pues ya te digo que y la tiraré ya si la tiraré ya casi las moscas ui que se me acaba el temps ay 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 cae una puto vieta furiosa de los pebrones eh cuando te 30 14 puntos de 30 de un solo turn que bestia que sos si no tens compasio tio bueno pero no me dejare guanyar ya veremos bueno despes una otra me pregunto mmm vale creo que lo tengo mira tiro eso he venido con mordiscitos con mordiscitos y aquel y aquel et mato aquel no se porque ya esta estoy muy fuqué pero muy fuqué es que a mi eso de los totems que siguen aleatoris no me hacen no me hace el peso no puf ay los mordiscitos ay es verdad que tengo dos de ataque que hago 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 hauries de haber pensado antes ya estoy bien no lo he pensado es igual no no aquí ya esta tumba ahhh 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 y le doy uno listo un error natural natural un error natural claro que si eso ha sido un error un error natural si si los elementos te destruirán no se ya destruiré a mi matex pel pas que vaig que hacer que hacer por nada gata volve volve iiii aunque asi no me faig mal muy bien bueno estoy muerto no es que es que es que no cal que ni que t'ho pensis el bot este del medio me pude matar como es complica l'astro eh si no pero si en este fallo te puedes matar no se no se es que no se que puedo hacer bueno va coi va ya esta venga estons contentes venga seguro que todos esten contentes un error no 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 el tiempo grabado por mi si si pero que tu lo has querido a ver esta esta mejor que esta pero suerte hasta aquí muchos tornos esta es buena esta no la quiero va me la juego tiritiri tiritiri vale esta guay esta guay esta guay esta guay una flecha una vaja lo primero el primer ataque el primer torn vaja he hecho lo matex tío no 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 espera eh uh vaya toma ya enserio ahora si que he comenzado ahora si que he comenzado bien muy bien tío qué casualidad que te había soltido esta carta no es triste Pero te has hecho trampa, te has utilizado un manado más. Bueno, tenía el de esto, ala, pam. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Es el que me ha matado antes? Muy bien, muy bien. Sí, es el que me ha matado antes. Interesante. Tienes que bajar aquí a la defensa antes de que sigues demasiado fuerte. ¿Qué? Te escuché, señorito. Está muy guay eso de poder interactuar. Ataca, Mara. Me cago en las micromáquinas. Ya van dos. A ver. ¿Qué coño es eso de tu? Un cristal, ¿eh? A ver. Las cartas que son lauradas, eh, tienen animación. ¡Toma eso! Ajá, muy bien, muy bien. Ay, muy bien. No te encuentro una inscrito, me invocare una esfera de tal costa. ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡No te pete. ¡Ah! ¡Eh, que encara vas guanyar, eh? No, no, por poco tiempo, a ver... Uy, tendré una carta... ¿Quién eres? Unas bajo la manga. No, no, bajo la manga no tengo nada. Bueno, si una samarra. O por eso, resumen. Oh, Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío Aquí yo le he trobat perfectamente al topo Contempla mi magnífica unidad de mando aérea Me cago Es que moriré un otro cop Ya lo veig Acabaré mort un otro cop No guanyaré ni una contra l'Astro Me llores y ya está Activando Portales abiertos Portales abiertos Estos abren tú Venga, un otro A ver Se acabó tan antiguo ¡No! ¡Hostia! ¿Ara qué? ¿Ara qué? Pues trauré la artillería pasada, ¿no? ¿O no? ¿La pesada o la pesada? Esta pesada ya no hará nada ¡Uuuh! ¡Te va encantar esta receta! A ver, ¿qué es esto? ¿Un esquelet? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no te ha hecho perder el tiempo esta... ¡Uuuh! ¡Portales! 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 como que hacemos otro video haciendo la batalla me grabaré la cara porque hago cada cosa 4 3 y 2 2 2 y no puedo atacar no? ok nada es que es que es que es que es que si te lo hago seré muy cabrón tu tria es que no tengo idea bueno va la tiro me pregunto eso que hacer que hacer ah mira aquel tenia el el la partida de abans ah si? pero tampoco lo he podido hacer servir porque no me has dejado no tengo tiempo bueno pues va pobre pobre sangla pero ahora que tengo robots y me has matado a aquel robot que estás formando un robot gigante ya estimó algo no se muerde no me presione algo no se ahi ahi pudies haber matado a aquel tonilleta es que pudies haber empañado a aquel que acabas de matar ahi las puertas están afastas las puertas están afastas y ocho ahi 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 yo que se es que no se no se tio ya no se que me hace hombre mira que te anima aqui cual es la ayuda de abuelo? puta de abuelo de aquel pavo atro he puesto gente oh lloy uuuum venga va vengalo 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 ¿Qué? Vale, un turn más, va A ver... No te voy a salir de res ¡Bueno! A ver... Aquest aquí... Aquest aquí... ¡Morra! Y el cimiento gélido... Bueno... Pues ya está A ver, que tengo aquí sota... No... Ah, bueno... Tengo que me tocar... Uh... Podríamos que punfe... Ah, mira, eso no iría a B ¡Uy! ¡Pum! ¡Sí, ya lo que digo! ¡Vale, ya está! ¡Ah! ¡Pum! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué tal la experiencia? ¡Pum! 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 ¡Gracias!